Música Te rog Te entramé Por un te ué Uri te Y ahora Y le dole Por un te ué Te rog Te voy Si yo Para el amor Y Te huat Y yo Y yo Je tu Te voy Te gean Y yo Te huat Y yo Y yo Y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!